Estamos muy contentos porque ha habido una cantidad de ingresantes importantísima. Había interesados más de 200 personas en el primer encuentro que fue la semana pasada y que fue virtual, hubo 100 aproximadamente y hoy empezamos presenciales, así que estamos esperando 120 personas más o menos, así que muy contentos, muy conformes. ¿En el primer encuentro qué temáticas se trabajaron? El primer encuentro fue tecnologías, todo el tema de cómo usar la tecnología, para qué nos puede servir en esta etapa tan importante que es como la de empezar una carrera universitaria y pensemos que es un grupo que ha perdido el contacto con las instituciones educativas hace rato, entonces es fundamental retomar y también retomar desde las tecnologías, ver la importancia que tiene esto para que puedan manejarse con las tecnologías, que puedan comunicarse, mantenerse informados, buscar material, o sea, todo lo que las tecnologías les pueden brindar es lo que están viendo, lo que vieron en ese primer taller. En realidad es encontrar el sentido de las tecnologías en su vida como universitarios. ¿Y en este segundo taller, en este segundo encuentro? Y ya hoy comienzan con todo lo que es orientación vocacional y comunicación académica, ahí van a trabajar hoy martes y el martes que viene, con todo lo que tiene que ver con las carreras que hay en la universidad, más o menos qué cosas les gustan, o sea, están a cargo de todos los profesionales de las áreas específicas de orientación y toda la parte de comunicación académica que les va a informar todo lo que existe en toda la cuestión académica, ¿no? Qué posibilidades hay de estudiar, no solo en nuestra universidad, sino en otras instituciones, carreras de grado, cursos, talleres, que ellos tengan un panorama general de todo lo que pueden estar haciendo y que les puede llegar a interesar. ¡Gracias!